Sí, oye, a veces nos toca que dicen los artistas y los músicos que vienen y todo, pero el vuelo directo, no existe rally, pero ¿sabes qué? De rally sí puedes volar directo a Londres, no te lo imaginarías, pero bueno, no tengo mucho que hacer mañana en Londres, pero bueno, la próxima venimos por aquí. Sí. Oye, ¿no? ¿Listo para la función de esta noche? Así es, a las siete y media de la noche vamos a estar en Circo Hermanos Vázquez, en los terrenos de la feria, y feliz, feliz, va a ser una sola función, así que aprovechen porque no hay otra oportunidad. No, esta es la única, ¿eh? Así que, si lo estaba dudando, y hace rato yo me puse a pensar, además fue semana de quincena, les pagaron a muchos, o sea que no hay excusa. Bien, bien, es un día bonito para disfrutar con la familia, los niños, sacar a la mujer, a los abuelitos, a compartir de verdad con un entretenimiento, como siempre digo, muy, muy sano. Así es, no se ponga señor celoso que Sebastián va a estar ahí, que si haces así un poquito de telenovela con la señora, porque... No, pero no se pongan celosos, no se pongan celosos, los besos son de mentiras. Y las bailarinas, ya decíamos, también son muy guapas, así que hay para todos, los perritos, para los niños y demás. Así es, así es. No, mira, lo que vamos a hacer seguramente, todo conducido por Memo, que es obviamente el capo del lugar, y que maneja muy bien al público, va a invitar seguramente a algunas personas a que pasen a compartir conmigo quizá alguna escena recreada, y a divertirnos más que nada para que la pasemos bien, y luego si quieren, al final de la función, nos tomemos una foto y cada quien se lleve su recuerdo. Listo, oye, y las señoras, este, y las muchachas que de repente te toca así, medio atrevidas, o muy tímidas, o se quedan... No, ¿cuándo viste tú una mujer atrevida? No, 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 no. Yo pregunto, ¿no? Para animar a las de aquí, para que no... No, sí, son todas bienvenidas, son todas bienvenidas, las atrevidas y las tímidas también. Ya digo que los besos son de... De mentiras. De mentiras, los besos son de mentiras. Muy bien, entonces esta noche, que ya nada más queda este fin de semana, y el lunes, el circo Hermanos Vázquez, para que no se lo pierda. Y hoy solo una función, ya vino, por ahí veíamos a un señor que vino por sus boletos, que se ganó, así que ya dijo que estaba listo para ir con la familia, confirmadísimo. Ahí estaba para las incrédulas que me decían, no. Así es, el otro día que llamé por teléfono, entonces no confiaban que venía, ¿cómo que no? Es que después dicen que si pierde el vuelo, que ya sabes, ¿no? Hay cosas que suceden, no porque tú no quisieras, sino porque hay cosas que pueden pasar, ¿no? El circo Hermanos Vázquez cumplen. Así es. Entonces, vienes de unas así como que medio vacaciones. Sí, tuve la oportunidad de que me dieron en la producción, porque estamos en preproducción de la telenovela que empezamos a grabar ahora el 14 de agosto, y estábamos preparando, ya sabes, talleres, este, castings para diferentes personajes también dentro de la historia, y mi hijo estaba de vacaciones, así que tuve chance de poder agarrar cinco días, más dos fines de semana que estaban el anterior y el que seguía, y nos fuimos a visitar a la familia España que tenemos allá, a los abuelos, a los tíos, a los primos, todos de Santi y míos, entonces, bueno, la pasamos increíble y ya de regreso a trabajar duro. Ya, a cargar pilas y a venir, y te pusieron a trabajar luego, luego, regresaste y vente a Rally. Así es. No, pero esto para mí de verdad no es trabajo, yo me la paso muy bien, me entretengo muchísimo, me fascina venir, de hecho quería venir con Santiago otra vez, mi hijo, pero bueno, el viaje sí estaba un poco difícil, porque los transbordos y los horarios iba a ser complicado que durmiera, entonces, esta se la perdió, pero la próxima seguramente me acompaña. Oye, ya que dices eso, te tengo que, porque yo estaba, a ver chicas, ¿qué quieren saber? ¿qué quieren preguntar? Y algunos señores también, ¿verdad? Ya sabes, yo les pregunto a las mujeres y contestan los hombres, que si trajo a la novia, me iba a traer a Santi. No, no, Angie, Angie no podía tampoco, no, la verdad que es un viaje hoy difícil, porque salí a las seis de la mañana y mañana salimos también de madrugada, así que era muy sacrificado para quien quisiera acompañarme, preferí aventármelo solo y disfrutar al 100% de lo que me toque. Listo, así que, señores, lo siento. Ni modo, la próxima. Ni modo, la próxima vendrá Angie a estar acá. Y bueno, vamos a platicar, vamos con la gente que definitivamente ya sabe, son los que quieren saber todo de ustedes. Y decíamos hace ratito, que precisamente fuera del aire, que las fans están súper enteradas ahora con las redes sociales de todo lo que hacen. Así es. Más que a veces uno ya no se acuerda. Ah, ¿cómo que puse esa foto? ¿De qué? ¿De qué están hablando? Ay, sí, se acuerdan. Pero eso es lo bueno de las redes sociales, que uno está cerca, en comunicación directa con los fans, y también para hablar, para comentar, para desmentir, la verdad es que es maravilloso. Así es. Entonces, mira, hablando de, porque así empiezan los rumores, dice la Rebe, dile que cuando se divorce me avise. Pero me tengo que casar para eso. Pues sí. Anda atrasada la Rebe, hombre. Rebe, que me mande una foto en privado. Dice Jesse, no, y dice que muchos éxitos y le mando mis mejores deseos y bendiciones. Muchísimas gracias. Y que cada año te pongas más buenote. Bien, bien, buen deseo, gracias. Dice Elsa que, no, perdón, Elisa, que te espera en el circo. Ahí te veo también, Elisa. Por favor, no faltes, ¿eh? Dice la niña bonita que te invita a cenar. Y ella siempre dice, porque también me ha dicho, te invito a cenar y que quieres que te cocine. ¿Y te cumplió? ¿Te cumplió? Todavía no lo hacemos. Entonces, no le podemos creer al 100%. Que llegue al circo, que llegue al circo con unos tamales o con algo, ¿no? Ah, perfecto, muy bien. Listo. Bueno, ahí están algunas de las preguntas que ustedes han mandado. Sebastián, vamos a platicar un poquito más con él. No sean tímidas y pueden marcar 919-860-0969. Vámonos con una cancioncita y regresamos también ya al reporte del tráfico. Pero te quedas un ratito más con nosotros. Un ratito más, sí.